Música Tiene picada segura Tiene picada segura El gallo que se rebata Y no se atraviesa nunca Bueno si tira de pie Mejor si pica en la pluma Mejor si pica en la pluma Si sabe tanto de todo Diga cual es la república Donde se todo es botín Sin dificultad ninguna Sin dificultad ninguna La colmen en el pampa Yo que palo de blanda pulpa El que no carga maquete Saca la miel con la tuña Saca la miel con la tuña Contépteme la tercera Si respondió la segunda Y mi gracia tuvo tanta Sabana sin sol y luna Tiene ser que bebe arena En la noche más oscura En la noche más oscura No quiero ocultar mi sombra Ni me espanto de la tuya Lo malo no es el lanzazo Sino quien yo lo retruca Tiene que beber arena El que no bebe agua nunca El que no bebe agua nunca Así cualquiera responde Barajando la pregunta Si sabe de su razón Y vino no de ninguna Que en mí tira el juego amargo De agua y de arena pura Quien mata al asesino Con la soledad profunda En la soledad profunda El pecho del mediano El romance que lo arrulla La conceja que lo abisma Que la anima que lo cruza La noche que lo encobija El soplo que lo desnuda La palma que lo custodia El lucero que lo alumbra Mi culpa tengo señores Si me encuentran que me busca Si me encuentran que me busca El gusto lo descarea Cuando un cuarto pa' la una Cuando el cantil parpadea Cuando el estando sin rumbo Con tu dolor sabanea Cuando por el chino calla Porque se le va la idea Cuando canta la sabita Cuando el gallo menudea Cuando el gallo menudea La garganta se me afina Y el juicio se me clarea Yo soy como el espinito Que en la samba en la florea Te doy aroma al que pasa Y el espino al que me menea El espino al que me menea Con el brillo el espinito La gala de que alardea Cuando la canje la pata La pata se le negrea Con plantas y bulla de ala No se cobra la pelea Vaya poniéndose alante Pa' que el oscuro me vea Pa' que el oscuro me vea Amigo no arrime tanto Que el bicho se le chatea Atrás y alante lo mismo Pa' que no carga manea El que va a través pa'lante Y el que va alante voltea El que va alante voltea A contemplar lo que estuve borrando Lo que venía En mi tierra el aguasal En el verano la humarea Me gusta cansar al rato De noche cuando venía Porque a pie como se sabe Quien mejor contraputea Quien mejor contraputea Hace sus trancos de día Y trabaja por tareas Ojalá me siento con la uña A ver si estará tatea Y que yo fuera lechuza Campanario de aldea Para cantar en lo oscuro Con esta noche tan fea Con esta noche tan fea Con esta noche tan fea Una cosa piensa al burro Y otra que arriba lo arrea Al cantire florecino Que escucha a quien lo previene Que le entrego a la porciata Que tome y se serene Y no quiere que le falle La voz cuando se condene La voz cuando se condene Mientras el cuatro me atine Y la maraca resuene Hay escuela que me apure Mi voz al que me sorprene Quien me obligue a beber La vara que otro llene Con flero que canta y toca Como esta vez la tiene Toca cuando le da gana Y canta cuando le conviene Canta cuando le conviene Si tu decimes por qué Aunque llueva Aunque truene Que voy a participar Amigo que en este duelo Yo no la vengo a brindar Mi algarita con puyuelos Que pone malicioso No me extraña su becero Y el te lo guardió Macagua de juzgoles para el pelo De juzgoles para el pelo Contra un hiro atravesado Yo mismo yo ni lo abuelo Entre cantadores canto Entre mayo me revelo Entre mujeres me sobra Celina y tercio pelo Cuando una me dice adiós A otra le pido consuelo Desde cuando yo volaba Para para del rayuelo Y de colar yo apura La cruz de mayo en el cielo La cruz de mayo en el cielo A mi no me asusta Sobre mi con luz que me de velo Con el torco y gavilán Y en la oscuridad moñuelo Familia y el carabal Canto mejor cuando vuelo También como la guabina Y me agarra mil en pelo También soy caimán De boquecaño lo velo Que en boquecaño lo velo Me acordé de aquel corrido Que me lo enseñó mi abuelo Pelando al que nunca pasa Y mi voz se quedó lelo Para caimán en el pón Para guabín en el anzuelo Para tiquín que se iba corto No corre caballo en pelo Aunque se seca la cara El que no carga pañuelo Pa' que se limpia la pata El que va a dormir en el suelo El que va a dormir en el suelo Pega en la tierra el oído Si tiene sueño Y lleno nunca lo matando Dios los gallos están cantando Escuchale los candidos Los perros están aullando Recuerda los convenios De amor o de la barrosa Del algo no carga el frío Abrirte a ti los señores Que ella florentino es mío Ella florentino es mío Y en querer de banco Se encontraron Taro del pionillo Usted dice que soy suyo Será que me le vendío Y me le vendí me paga Porque yo a nadie le pío Yo no soy rancho veguero Que le mete el agua al río Yo no soy pájaro Vamo pa' estar calentando, niño Pa' andar calentando, niño Vos decías pájaro Vamo, pero va por un tendrío Con la fatiga del remo En el golpe me ha medido Y en la orilla del silencio Se le ha nadado el cañillo Cuando yo mandé a parar El sueno y el desafío El sueno y el desafío Me gusta escuchar el rayo Aunque me deje aturdillo Me gusta correr chubacos Que el viento lleva tronillo Aquila sobre la quema Es todo el toro bravío Cuando esas voces me llaman Siempre les he respondido ¿Cómo me puede estallar Comprero recién vestido? Comprero recién vestido Mano a mano y fecho Me encuentro atrizando en el río Con el fuego del romance Que donde mi señorío Relámpagos me alumbraron Desde el horizonte al río Cariciando chimarrones Y sangriando los rendíos Con la punta de mi puñal Que duele y da escalofrío Que duele y da escalofrío Dame campo a pensamiento Y dame rielta de río Pa' enseñarle al que no sabe A rematar un corrío Y marrones hay que verlos Se va a usted no le formío Puñal saquelo si quiere A ver si repongo el mío Duele lo que se perdió Cuando no se ha defendido Cuando no se ha defendido Lo que se perdió Mi puesta fija de pie se rendió Porque el orgullo indomable Vale más que alguien perdió Por eso es que me lo llevo Con la nada para mí yo Que no lo deba enseñar Que tiene humor Que tiene humor Se tombió Y vuelvo a confiar el La primera vez que viajo Ya aquí va a verlo señores Que cuando la punta encajo Al mismo limo chiquito Me lo chupo gajo a gajo Me lo chupo gajo a gajo Usted que se hace el competidor Que se lo rebajo No se asusten compañeros Dejenlo que yo lo atajo Dejenlo que para el norte No sabré si lo barajo Dejenlo que suelte el bongo Pa' que le coja agua abajo Hasta que Dios amanezca Si lo lleva quien lo trajo Alante el caballo fino Atraje el burro marrajo Sin habito dorodoro Cantando con arretajo Si me cambia el consonante Yo se lo puedo cambiar Yo se lo puedo cambiar Los graves y los agudos Caminos y monedas Porque yo es que mi destino No lo he escuchado ya jamás Ahí se tiene florentinos Cantor de pecho cabal Que se me brotó el camino Que nunca dejan para Sin alante, sin arriba Sin orilla, sin atrás Yo no vale su vacía Tu fe ni tu facultad Casi es quizá Pesada y arretajo mundial Arretajo y turupia al diantar Solo esa vereda A los pies se le han de secar Y si le hará más profunda La mala ruga en la paz Porque mientras ya no hicienlo Me den de luz un caudal Mientras la voz se me escuche Por sobre la serpeta Yo soy quien marco mi rumbo En el timón de alcanzar Y si al sitio pido ayuda Aplíquese la verdad Que nos manda marinero A donde manda capitán Donde se ve en la caída Yo al cimo son de la mar Ceniza será tu voz Recuerdo de muertos pan Vete a las últimas huellas Naufragas en el arenal Humo será tu camino Tierra tu sueño será Calvo será tu recuerdo Yo lo riego en la eternidad Para que no me le ponga Dígame de quita Más capitán de las niñas ¿Quién lo viene a buscar? ¿Quién lo viene a buscar? Mucho gusto en conocerlo Tengo señor Satanás Tengo señor Satanás Zamuros de la Barrosa Calcandelas por nocal Que al diablo lo cogió al día Queriendo me atropellar Sácame de aquí con Dios Virgen de la soledad Virgen del Carmen Medita Sagrada Virgen del Real Pierna Virgen del Socorro Dulce Virgen de la Paz Virgen de la Coromoto Virgen de Chiquiquirá Que adosa Virgen del Valle Santa Virgen del Pilar Que al Madre de los Dolores Dame el fulgor que tú das San Miguel dame tu escudo Tu rejón y tu puñal Niño de Atoche bendito Santísima Trinidad Y en compases de silencio Negro bongo que echan dar Salud señores El Alba Veniendo en el pato real CC por Antarctica Films Argentina